¡Ay, quiero ir al servicio! ¿Cómo servicio? Padrino, esto es roba protagonismo. Es el actor Pepa aquí con todas esas cámaras. Ahora sí, ¿cómo es eso que no le quiere pagar? Oigan, no, señorita, a ver, yo le prometo, por Diosito santo, que en una semanita yo le pago, bebé. Eso le dijo la última vez, Padrino. ¿Se acuerdan? Que sí que se lo juro, por Diosito. Nunca pagó. De verdad que eres bien perro, no es la perruñezco. A mucha honra, Padrino. Ay, te parece que es de los míos. Hasta allá. A ver si, Lexi, lo mismo me ofreciste la vez pasada cuando ibas a entrar en ese reality de cocina. ¿Qué dices? ¿Que lo ganarías y con eso me ibas a pagar? Nada, ¿y tú? Yo ya no puedo esperar. Sí, a mí no se muere. ¿Qué, qué, qué, qué dices? Que ya mismo se muere, dice alguien. No, 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 no. Que si le cuento lo que pasó en ese reality, se muere. Verá, Delivery, cuéntamelo. Bienvenidos al show business, señores. Y es que les cuento que ese reality tenía que ganarlo Yulexi. Pero resulta que la jueza, la cual era una malvada, Malena Maloni, la conocía de hace mucho tiempo atrás. Y le tenía pica. ¿Por qué creen? Porque le quitó al novio. Pero vaya, vaya. Delivery. Oye, vos te has hecho bien chismoso como esos los de Farandugrán. Es que no puede evitarlo, lo tiene su genio. ¿Qué te pasa? Ya, 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 chicos, ya no... Ya, ya, stop. Ya no me sigan diciendo esas cosas que realmente me ponen bien triste. Además, ese fue un capítulo muy triste en mi vida. No me lo recuerdo por acá. Los mejores cocineros del país tendrán una culinaria batalla. A ver, Yulexi, muéstranos qué has preparado para esta gran final. Muy buenas a ustedes los presentes. El día de hoy les traigo un plato hecho a base de todo lo que es el marisco. Lo llamo el paraíso que es marisco, que consta con lo que es el camarón, el pescado. Este, además, es tan rico. Es como quien dice, es una infusión. Sí, sí, eso mismo. ¿En serio? ¿Te parece que este plato es digno de una gran final? Un marino marinero se encuentra en cualquier... En cualquier picante. Es que simplemente no está a la altura. ¿Pero cómo me voy a pedir a la altura si yo soy baja? Así en el radio me dicen, ¡ay, patichita! Así me dicen, sí, así me dicen. Tan mal humor como mala presentación. Pero sí fue bueno, así la gente está que se ríe, está en que goza. Yulexi, ¿cómo te escuchas? Es una pena. Es una pena que no quieras evolucionar y presentes esto para una final de un reality de cocina. Niña, era tu oportunidad y la has desperdiciado. ¿Sabes por qué? Pero, pero, pero... No he terminado. No he terminado. Te preparas. Cuando seas digna de estar aquí, te vuelves a parar. Es una pena que gente como tú, sin talento, quiera dar lástima al televidente. Y en este reality no, chiquita. Te confundes. Si yo te despido, no puedo entender por qué yo no gané este concurso. Dame vuelta con azúcar, no seas malito que se me ha bajado la prensión. Oye, si vos supieras, mira, toda la gente de operaciones, esos camarógrafos que son bien ofrendosos. Sobre todo tú. Sí, está riquísimo. Es más, les cuento que ese que está ahí, tuvo trillito y no con la mujer, sino con la... Te armo un escándalo. Uy, sí te comí. ¡Caro! Mira, 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 mira. ¡Vasa ya! ¡Requete 911! ¡Ambulancia se me va! ¡Ambulancia, padrino! Ah, ok, ok, seguro. Gracias, gracias. Sí, pero bueno, ok. Y escúchate en ustedes cuatro. ¡No, está mal! ¡Ambulancia, ambulancia! ¡Madrino, estoy bien! Es que son tres. Ah, son tres. Y escúchame bien, ustedes tres. ¿Tres? Sí, tres. Ustedes tres, o me pagan el dinero que les presté para montar esta picantería, o se van de aquí. Nunca más podrán pisar ni este barrio ni este lugar. ¿Me oyeron? Cuatro horas, ¿no? Se lo han venido aquí todos. ¡Vámonos, vamos, padrino! ¡Empécil! ¡Habran pasos todos! ¡Vamos, vamos! ¡Se fueron, se fueron! ¡Escuchen, escuchen! Porque hace su salida, la estrella, mejor dicho, el capo, el duro, vaya avanzando, el duro, el duro, el que siembra el dinero y temor, así que cuídense todos. Ay, chiquita, realmente estoy bien preocupada porque no sé qué vamos a hacer. Tranquil. Ay, mi amor, ¿estás comiendo solito? ¿Cómo está el mejor chef del mundo, mi chef? Frustrado. Ay, Oigan, yo ya estoy entrando en angustia. Este viejo Willy no entiende que la situación se puso bien mala después del COVID. Oye, pelada, yo en esta crisis, ¿de dónde vamos a sacar plata, pues? Oye, money. A ver, yo tengo una idea. Ya, pues no es una idea que se me ocurrió a mí, es algo que lo vi en las frases. ¡Chismoso! No le des duro, no le des que él es frágil. ¿Qué va a estar pegando? Ya, 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 cuenta, ya. Ya, no es que sea chismoso, habla, 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 habla. Ya, mira, si has escuchado eso ahora de las cuentas de OnlyFans. OnlyFans. Ah, sí, 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 yo he visto las peladas vargas, las peladas sátulas rojas. Esas manes tienen, yo estoy escrito. Ah, en serio, ¿y qué es OnlyFans? ¿Qué es un postre? ¿Qué es flan? Flan de coco, es el mentón. Está pelada, no sabes nada. No, no, no es comida. No, mira, OnlyFans es un lugar donde las chicas y chicos venden sus fotos. Es verdad, los chicos también, como Juan del Valle, como el Chinovera. He escuchado, he escuchado, me han contado, me han contado, me han contado. Como que es medio raro la libre. Oye, pero ustedes de vender fotos, yo tengo fotos bastante, mira. Porque, mira, tú andas copiando mi celular, oye. A ver, yo tengo estas fotos que me tomé en la aerovía. Y también me tomé así en la Feria Durán, miren, ve. Ahí está, ven, a ver, a ver. Feria Durán, eso ya pasó hace años. Ay, ya, pero no importa, igual foto es foto. Además, ahí tenía buen cuerpo y andaba con un coro y eso vende bastante. No te veas, pero si la estás guaca. Mírala, se está besuqueando. A ver, pásate la cámara. Uy, qué grilla, pelada, qué grilla. Qué grilla, nada de grilla. No, no, qué abuela. Nada, nada. Esta foto es de un amigo que tenía una basura en el ojo y yo me acerqué. Ay, mi amigo. Amigo, el ratón del queso. Y se lo cogió. Uy, qué bestia, qué lengua de cuente que son ustedes. Déjame te explico. Uy, esas fotos del OnlyFans no son las que tú tienes ahí, pelada. Tienes que enseñar, son fotos eróticas. Muestra, muestra. No, no, enseñar, no, mi persona jamás. Sí, pelada, todito, pelada. No, nada, ya. No puedo encontrar el ingrediente que le ponía al biche a mi mamá. El ingrediente de... No. El ingrediente de mi biche. José Vicente no puede ser. Sí, que es embestinado en hacer ese plato horrible, asqueroso, guacheto, que además... Uy, huele horrible, huele fatal. José Vicente, por favor, cambia de opinión ya. Es el platito que me preparaba mi mamá con mucho cariño, con mucho amor y ese saborcito es único. Me transporta a muchos lugares, a mucha felicidad, a mi infancia y trato de buscar exactamente ese ingrediente para poder transmitirle eso a mis clientes. La que te dije en la cartera roja, claro, la que tiene la marca chiquitita porque en grande se echó la... No me estás escuchando. Después hablamos. No te interesa, realmente no te interesa lo que yo siento, no te interesa mi trabajo, no te interesa el sabor, no te interesa mi ingrediente... Mi amor, respira, por favor, respira. Y claro que me interesa, sí me interesa todo lo que sucede contigo, pero... ¿Tú sabes a quién le vas a presentar este plato? Al chef Carrasco. ¿Tú sabes lo que hizo el chef Carrasco con un chef ecuatoriano, no, perdón, colombiano era? ¿Lo recuerdas? Sí, el del restaurante en Moncá. He probado panes malos, panes asquerosos y esto, Dios mío, señor, ni un bendito pan pueden preparar aquí bien. Y bueno, esto es para perros o esto es para humanos. Cero sobre veinte. Usted pagó por su título de chef, porque hasta el momento no comprendo qué c*** hace aquí en esta cocina. No sirves. Le acabó la carrera, se la arruinó, porque le presentó un plato de porquería. Mi amor, tú no puedes hacer eso. No es asqueroso. Esto es horrible y no solo sabe horrible, se ve horrible, por favor, míralo. José Vicente, ¿qué tengo que hacer para que te des cuenta? Mi amor, yo te amo y quiero lo mejor para ti. Ya intenté todo, le eché pimienta, le eché orégano, fregué un plato entero porque le eché perejil. Le falta algo. Échalo a la basura. Y los mejores mariscos los vas a encontrar aquí en el bollo del amor. Te esperamos. Ya, ya, corte, 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 corte. Ay, espero que con ese video lo subimos al Instagram y viene harto cliente para poder pagarle al viejo Willy, o si no... Chao, pescado. Ay, ay, sonó. Sonó. Ay, mira, mira, mira. Ganamos un seguidor. ¡Uh! Un seguidor. Pero perdimos cinco. No, 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 no.